Carnaval Es el cerrito de carnaval Vamos a pasar un lindo tiempo Desde enero hasta febrero Vamos a bailar de un día al otro Lo pasamos felices todo el año Esta es la época de disfraces Una multitud de todos los colores Siempre mueve, no te pares Temprano empiezan... Todos los bailes Carnaval Es el cerrito de carnaval 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 Vamos a pasar este lindo tiempo Empieza en enero y termina en febrero En carnaval bailamos todos los días Bailan los animalitos y las abetillas Esta es la época de disfraces Una multitud de todos los colores Siempre mueve no te pares, siempre mueve no te pares Para los niños temprano empiezan los bailes Carnaval, este es el ritmo de carnaval 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 Baila con los piecitos, baila con las manitos Baila con los piecitos y baila con las manitos Baila con los piecitos y baila con las manitos Carnaval, hola hola carnaval Carnaval, hola hola carnaval Carnaval, hola hola carnaval Carnaval, hola hola, carnaval Este es el ritmo de carnaval